Muchas gracias, Presidente, compañeras y compañeros, público en general, medios de comunicación. El refinanciamiento o la reestructuración no necesariamente deben de entenderse como algo negativo. Ya lo comentaba en la pasada comparecencia del Secretario de Hacienda, Juan Vergara, junto con su equipo de trabajo, el cual quiero reconocer que hubo una amplia voluntad y explicación en cada uno de los mismos. Sin embargo, han habido distintos criterios en teoría financiera que no implican necesariamente que sean temas de fondo, pero que sí fueron recogidos durante la dictaminación de la presente iniciativa. Por ello, el objetivo de estas figuras financieras consiste básicamente, como lo mencionó mi predecesor en el uso de la palabra, es buscar mejores condiciones de pago que permitan una mayor liquidez a efecto de hacer frente a otras obligaciones contingentes con los recursos que se generen. Esta iniciativa que estamos en referencia, en su primer artículo, autoriza la reestructuración o refinanciamiento de 12 créditos contratados con diversas instituciones de crédito, hasta por un monto de 19 mil millones, 141 millones, perdón, 825 mil 085 pesos, así como 478 millones 545 mil 627.13 pesos, para cubrir los gastos y costos que se deriven de su contratación, incluyendo los instrumentos derivados y las garantías de pago, los cuales serán recuperables con el ahorro generado en el primer año de refinanciamiento. Es de mencionarse que en estricto sentido no se trata de una reestructuración, ya que se pretende colocar instrumentos de deuda en el mercado de valores nacional, ya sea directamente o a través de fideicomisos, es decir, se pretende bursatilizar la deuda. También mencionábamos con el equipo de la Secretaría de Hacienda, que nosotros no veíamos posible realizar análisis de la viabilidad o la conveniencia financiera de la propuesta presentada, teniendo serias dudas acerca del cuadro del contenido del anexo que nos presentaron, en virtud de que se trata apenas de la solicitud de autorización para iniciar los trámites correspondientes a la contratación, por lo que resulta imposible determinar las tasas reales con certeza, tratándose tan sólo de un pronóstico de Cefiplan de las condiciones que esperan conseguir. Sería necesario un estudio comparativo a valor presente de la estructura de la deuda actual contra la que se pretende contratar, a efecto de saber si los montos son equivalentes o tan sólo se está difiriendo el pago a un plazo mayor, aumentando así los costos financieros. Refuerza lo anterior, lo dispuesto precisamente en la ley de la materia de que se trata, ya que si no hubiera cambio alguno en el plazo, ni se aumentaran los saldos insolutos, no sería necesaria la autorización de esta soberanía, si es que en realidad se obtuviera una menor tasa de interés a través de la reestructura o refinanciamiento que se propone. Las mejores condiciones financieras a las que se refiere la propuesta de Cefiplan, no necesariamente significa un crédito más barato, sino de reducir el monto de los pagos mensuales de amortización de la deuda, a efecto de mejorar la liquidez del gobierno, aún y cuando éste signifique un crédito de mayor costo, desde el punto de vista financiero. Dicho en términos simples y llanos, se pagará menos, pero en un plazo más prolongado. Así pues, se considera que los 500 millones de pesos adicionales que se solicitan para gastos asociados y coberturas derivadas, si bien es cierto, se encuentran dentro del límite del 2.5% al que se refiere la ley, en estricto sentido, esta cantidad debería estar incluida dentro del monto solicitado y no como un concepto adicional. Asimismo, la tabla comparativa que se presenta en el anexo 1 para analizar la capacidad de pago contribuye a reforzar lo que se explicó en los puntos anteriores, ya que claramente se puede observar que el servicio de la deuda proyectada por la Cefiplan, efectivamente será menor durante los siguientes 10 años, en comparación con la situación actual, pero mayor en los años subsiguientes, lo cual se pone de manifiesto que en efecto no ocurriría un ahorro neto en materia de deuda pública, sino que tan solo se difiere su pago por una cantidad de tiempo más prolongada. La misma situación ocurre con la razón de cobertura, pero a la inversa, será mayor en los primeros 10 años, pero menor en los subsiguientes. A manera de conclusión, es importante señalar que aún y cuando estamos de acuerdo con esta propuesta de refinanciamiento, ya que indiscutiblemente generará beneficios económicos al Estado, se considera, tal y como se ha mencionado con anterioridad, que es importante explicarle a la sociedad los términos precisos y los alcances de lo que se pretende realizar para evitar confusiones. Por último, pero no por ello menos importante, es de reconocerse la adecuación efectuada al proyecto inicial de la Comisión de Hacienda, al establecer la obligación de que el Ejecutivo informe a esta soberanía de cada paso que se dé en el proceso de contratación del refinanciamiento. Sin embargo, se insiste en el sentido de que podríamos aprovechar de mejor manera una Comisión Especial de Legisladores que participen activamente en este proceso de licitación. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. Gracias.